Bueno, pues os voy a enseñar un poco de productos nacionales y vinos muy buenos que tenemos aquí en nuestra tierra, en nuestro país, en España. Ya sabéis que a mí me gusta mucho promocionar y valorar y consumir productos de aquí nacionales a ser posible. Así que le vamos a dar una lección al del Mercadona. Mirad los productos que tenemos. Ahora os voy a ir explicando uno por uno de quiénes son, quiénes me los han regalado, de qué bodega, qué embutido. Y todos los... de dónde provienen todas estas exquisiteces de nuestro país. Vamos a empezar por esta agenda que me hace mucha ilusión. Me la regaló, me regaló unas plantas para plantar, que las tengo plantadas en uno de los huertos. Unos seguidores amigos míos que tienen una tienda de... Jiménez Tomás SL Servicio se llama. Y aquí en esta agenda pues habrá que... Yo estoy apuntando muchas cosas de la ganadería porque es importante. Esta bota de vino de un artesano. Artesanía. Sigüenza. De Jesús. Blanco. Tengo que leer los nombres porque no se me quedan en la cabeza muchos nombres porque tenemos tantas cosas en la cabeza. Es de piel de cabra. Ahora las aceites. Ya sabéis que aquí en Sierra de Gata también tenemos buenos aceites. Pero estos aceites son virgen extra. Cosecha templana. Mirad que aceite. Sierra de la Pandera. Un aceite buenísima. Una mermelada. Mirad que mermelada. Jalea de aceite. De oliva virgen extra. Aceite. Es que tenemos unas aceites buenísimas en España. Pero unas aceites buenísimas. Luego las legumbres. Las legumbres de arlanza. Estas las hago yo mucho. Las cocino yo mucho. De la Rioja. Ya me he visto hacer alguna vez descocido. Estas son lentejas. Que también las suelo gastar mucho. Este vino me lo regaló un seguidor para que lo probara. Él no tiene bodega. Él me lo compró y me lo regaló como hace mucha gente. Y es un vino autóctono. Muy bueno para los asados. Y ya lo probé el otro día. Estaba buenísimo. En un asado que hicimos. Estaba buenísimo. Estos vinos son de la bodega Sammy. Y los he probado también. Son unos vinos buenísimos. Ya sabéis que todos los vinos son buenos. Unos son para unas cosas. Otros para otras. Este es árabe también de bodega Sammy. Y tiene mucha variedad de vinos muy buenos. Que son buenísimos. Tengo aquí unos libros. La miel de caña que me envió un seguidor. Me mandó también la miel de caña. Lo que pasa es que se me ha olvidado traer la miel. Pero me regaló el libro y está muy bien. En la cocina tradicional. Este libro es de los molletes de Antequera. Que me regaló un seguidor. También me lo regaló para que los probara. Y tengo... Buah, están buenísimos. Te lo digo de verdad, eh. Está muy bien, muy bien. Esto me lo ha hecho un joyero de Don Benito. Un orfebre. Silvestre. Joyas de Don Benito. Me lo hizo el otro día. Me lo hizo en una mañana. Me mandó un vídeo. Y dice, te lo voy a hacer. ¿De qué lo quieres? Le dame una cabeza de Macho Monté. Y me la hizo... En un momento me la hizo. Vamos. Vamos en un momento. Tres horas o así me mandaba el vídeo. Según lo iba haciendo, elaborando. Y me lo tengo que poner. Pero es que me da miedo para aquí en la sierra por perderlo. Y lo tengo aquí, pues... La primera joya que me regalan en mi vida. Os lo digo de verdad. Vamos a continuar con este vino. Este vino me ha hecho mucha ilusión. Que es la única bodega de Sierra de Gata que me ha mandado vino, la verdad. Y es uno ahí de Moraleja. Un hombre que ha tenido una tienda toda la vida. Se llamaba la tienda de Serapio. Ha estado toda la vida ahí en Moraleja. Y tienen una bodega de vino de su padre. Y tiene mucha ilusión con ella. Y me dijo el otro día, te voy a regalar unas botellas de vino para que lo pruebes. Y le dije, pues se las voy a enseñar al mundo. Que el mundo también tiene que ver todos los productos que tenemos en este país. ¿Qué es lo que yo valoro? Lo nuestro. Ya sabes que el del Mercadona ni agua. Este vino que tengo aquí me lo regalaron también. Este vino de bodega de Bodega Chepe, de Pitarra, me dice, como te gusta el vino para Sierra, para Serranía, te voy a mandar, me mandó, 15 litros de vino vienen aquí. Aquí tenemos más vinos. En España tenemos una variedad de vino brutal y unos vinos buenísimos, buenísimos, buenísimos. Ya lo he dicho, cada vino es bueno. Todos los vinos son buenos. Unos te gustan una hora del día, otros depende de lo que vas a comer, depende de lo que vas a hacer. Y aquí en Sierra de Gata ya sabes que tenemos buenos vinos. La Galeana. Bodega es la Galeana. Me ha mandado tres variedades. Entonces, mirad, estos todavía no los he probado, los voy a probar hoy. Mirad qué vinos, la Galeana. Unos vinos espectaculares. Vamos a seguir con vinos. Estos son de unos chicos jóvenes de Albacete. Una bodega, la Cueva Lujuria. Y me han mandado estos vinos. Entonces tengo que probar también. La Nueva Lujuria se llama. Unos vinos espectaculares. Chicos jóvenes, emprendedores, trabajadores. Y es lo que hay que mirar por lo nuestro. Y dar en paya de que la gente que dice, no, es que no. Todo es bueno y todo está bueno. De todo el mundo. Pero lo nuestro es lo primero. ¿Y qué de las hidracturianas? Que esto vamos. Si es que España lo bueno que tiene es que cada comunidad es diferente, pero todas somos una, todas unidas. Cada una tiene, en España, cada comunidad, tiene unas tradiciones, unas cosas, una historia, unos productos diferentes, pero todo es muy bueno. Mirad, ahora me estoy acordando del... Esto es vermú. Me lo regaló un seguidor y lo tengo que probar con hielo a ver si lo pruebo. La verdad nunca he bebido el vermú, nunca lo he probado. Es una cosa de estas que la voy a probar por primera vez. Mirad, probaré ahora. Entonces, mi amigo embutido Gómez Lomo, muy amigo mío, me llevo mucho con él. Esto es costillas adobadas, muy buenas las costillas. Esto es un queso de un cabrero, amigo mío, joven. Y ahora luego os explico el queso cuando lo cortamos, que lo vamos a probar aquí. De cabra murciano granadina, raza autóctona y es producción suya propia. Y luego esto, lo nuestro, venado de jabalí, los reyes de la sierra. Mirad qué embutido es más bueno. Me lo regaló también un seguidor de venado, de jabalí. También me envió filetes y filetes de jabalí y vienen muy bien. Lo pasa, los tengo en casa y un día que hago una barbacoa los traigo y los probamos. Los filetes de jabalí. Esto es un producto grumet, muy bueno. Lo hace, es muy amigo mío, Beatriz Pacheco. Y ahora también lo vamos a probar. Es un pisto de tomate. Y lo vamos a probar ahora, que me dijo que lo probara. Digo, lo vamos a probar en directo a ver. Porque todo hay que probarlo en esta vida, menos dos cosas. Así que, y las aceites, madre mía, menudo, las aceites buenas, buenas, buenas. El salchichón de jabalí, el otro día lo probé y está buenísimo. El salchichón de venado, mirad. Luego por aquí tengo varias navajas que me va regalando la gente. Estas me las regalaron con herramientas de trabajo también de Don Benito. Navajas de Don Benito muy buenas. Estas son para... Estas las usamos nosotros para injertar mucho. Esta me la regaló un seguidor, una navaja de combate. Y esta me la regaló otro seguidor. Otro artesano. Esta me la envió, me la regaló de aquí de Morales, al que le compro la paja. Que soy cliente de él y el otro día estuve allí, me iba muy bien con él, muy buena gente. Y me la regaló y una buena navaja. Y este vino... Este vino me lo regaló el otro día de aquí, de... De muy cerca de aquí de mi pueblo, de la parte... De los Ibores, pero es un vino de bodega propia. Me lo regaló para que lo bebiera. No venden vino ni nada, es suyo propio y... Para que se vea que aquí también tenemos en España los que... El autoconsumo. Así que que... Estos son los... Piquitos... De Antequera son también... Estos, estos... Yo nunca los había probado, los probé el otro día... Y estaban buenísimos. Y los molletes... Los molletes, este panes... Ya lo enseñé antes. Me los envió el mismo, están, vamos... De lujo, de lujo. Yo nunca la había probado. Y está buenísimo, buenísimo. Esta es la carta que me envió mi amigo de la quesería. Y... Es un queso, vamos... Un queso de cabra, pero guapo, guapo. Y esta es la tabla que me hicieron mis amigos del casar. El hijo de enano y su socio. Tabla para cortar aquí de todo. Aquí está. Y vamos a... Vamos a cortar un cacho de queso. Con un cacho de... Vamos a probarlo con esto. Esto está buenísimo. Yo nunca lo había probado. Y el otro día, cuando me llegó, digo... Voy a probarlo. Está buenísimo. Son unos... Yo nunca los había comido. Vamos a ponerlo aquí. Pero vamos a abrir esto, porque esto es que a mí me... El paté... Se llama paté, yo creo, sí. Nada de que se me caga la tarjeta. El pisto. Es que yo que le llamo cuando hay que untar, digo, le llamo paté que pisto. Esto se llama pisto. Este viene con la cucharilla de madera, muy bien. Y nos vamos a probar. Tenía que haber traído otro tipo de pan, pero lo vamos a untar. Viene muy bien preparado. Vamos a ponerlo aquí encima. Mirad cómo vienen las cajas. Lo hace su mujer. Una empresa familiar. Y esto es lo que hay que ver y enseñar. Yo que siempre me he matado. Si teníamos que ser todos autónomos, autosub. Todos producir y vendernos entre nosotros. Y quitarnos a las grandes... A las grandes multinacionales. Que lo único que hacen es acabar con todo. Acaban con el planeta y acaban con todo. Mirad. Yo la verdad que esto tampoco nunca lo he probado. Esto está de lujo. Menudos productos tenemos en España. Está bueno, pero bueno. Productos grumés. Vamos a probar un poco más porque tengo hambre también. Tapa ahí toda la tarde con las cabras. Vamos a cortar el queso. Es que no me digáis que lo que tenemos y lo que os voy a enseñar. Que tengo más. Y esto ya sabes, esto es que darle caña. Tienen que autorizar la caza. La caza al salto de jabalí. Vamos a abrir el queso. Vamos a coger esta que está abierta. Este es un artesano, un ganadero. Viene con manteca ibérica el queso. Y luego es un señor queso, ¿eh? Ah, buen día. Esto es lo que... A mí que no me diga nadie... Lo que tenemos en España. Porque somos el mejor país de la comunidad europea y del mundo. Esta navaja creo que es pequeña para esto. Vamos a coger otra más grande. Es que cuidado con el queso, ¿eh? Cuidado lo grande que es la navaja. Mirad cómo es el queso. No sé cómo hacerlo, me da hasta pena cortarlo. Vamos a cortar una cuña. Siempre lo he hecho. Desde que era niño siempre he visto que lo que tenemos en este país... La buena gente que somos... Trabajadores, emprendedores, sin miedo. Hemos conquistado... Mirad qué cuña de queso. Vamos a poner aquí un cacho. Este te paga queso. Voy a cortar así. Fíjate así. Le voy a quitar la corteza. Es con leche cruda de cabra, ¿eh? Vaya queso. Bueno, bueno, bueno. Ahora os pondré ahí donde está el artesano que los elabora. Vamos a probarlo con un... ¿Veis? De una punta de España a otra si tenemos... Mirad que yo hago queso para autoconsumo. Pero este queso está buenísimo, buenísimo. Es que se me cae. Antiguamente había miles de cabreros y todos hacían quesos, ¿no? Todo el mundo hacía quesos. Y todo el mundo lo vendía. Y ninguno era más que otro. Ninguno de todos eran quesos. Cada uno diferente. Porque cada persona o diferente donde tengas la majada un sabor u otro. Y a uno le puede gustar uno u otro. Por eso la variedad que tenemos en España de productos, de vinos, de quesos, de todo lo que tenemos, es lo que nos hace únicos en este mundo, en este país, vamos, en este mundo que diga. Porque somos un país que tenemos de todo, pero todo está buenísimo. Unas cosas son de una manera, otras de otra. Pero igual que los quesos. Antes hacían, ya te digo, los quesos de la furana, los quesos de la media, todos eran quesos buenos. Esto está buenísimo. Ahora vamos a abrir este vino. Este no se vende, no lo vende el chaval ni nada. El problema es que no tengo vaso. Me cago en 10, que lo he hecho para la bota. El puchero de vino se me ha quedado en casa. El pucherino ese que tengo. Ahora va la muchacha a buscar uno. Ya sabes que yo no soy actor, ni soy grumé, ni soy nada. Yo soy un cabrero, ya está. Lo que pasa es que si puedo ayudar en el que esté mi mano en promocionar productos nuestros, pues aquí están, que los vea todo el mundo y que cada uno pruebe lo que quiera. Porque una cosa que tú no ves, no la puedes comprar ni ver. Esto me pasa a mí con maquinaria y tal. Si yo no veo una maquinaria, pues no sé si me puede gustar o no. Pues aquí veis, y os voy a ir poniendo más productos toda la semana, o cada cierto tiempo, para que lo veáis. Yo no me vendía ninguna publicidad, ni es publicidad, yo no cobro nada. Lo que pasa es que si no me mandan el queso, como voy a decir, probad el queso de mi amigo si no, si no lo, si yo no lo he probado. Pues ya tengo un vaso para ahí que me da, muchachas, clavan al vaso. Este es de los ibores. Con esto vale que luego se calienta uno. Brindo por todos los autóctonos de este país y por todos los emprendedores y luchadores, que a veces con la crisis y el montón de problemas que hemos tenido y que tenemos, siguen para adelante luchando por seguir produciendo productos de máxima calidad, como son los nuestros, los de España. Productos nacionales, siempre mirad de comprar en lo que podáis. Y al del Mercadona no nos va a llegar ni a la suela de los zapatos. Este es un vino bueno, bueno, como son todos. Vamos a con un cacho de queso más. El vermuz, tengo que coger y traer hielo, lo vamos a probar aquí. Yo nunca he probado eso, ¿eh? Yo escuchaba a la gente, los vascos que venían aquí al pueblo, que decían, vamos a tomar el vermuz. Y después estaban bebiendo vino, digo, pues el vermuz era vino. Claro, porque iban a tomar el vermuz, los veían tomando cerveza o vino, pues. Y el pisto este también lo vamos a darle otro poco. A la merienda en esto, no os preocupéis. Tenemos ahí unas costillas también a la brasa. Pero esto está buenísimo, ¿eh? Hay que mirad. De tomate. Y es ecológico, ¿eh? Somos un país autosuficiente. Os lo digo yo. Tenemos abalines por el monta punta para. Tenemos venado. Tenemos de todo. Puerto Carrillo. Queso de cabra. Maduración. Más de 60 días elaborado de leche cruda de cabra. Aquí lo tenéis. Vaya queso de cabra, macho. Con manteca ibérica. Menuda merendola. Y con esto untamos esto. Y con queso y esto. Ya está. Ya que monto un restaurante, vais a flipar. Ahora, yo sé que el restaurante se lo va a hacer con productos de aquí. Aquí no va a entrar nadie fuera. Ahora, ¿quiénes son los que pagan impuestos los que viven aquí? ¿Quiénes son cuando la sanidad está mal y tienen que aguantar los que estamos aquí? Así que como para dejarle el dinero a empresas que no están aquí. Sé que si tiene que ser una cosa necesaria, sí, pero abriendo aquí, de aquí. Ya luego abrimos una de estas de mi amigo Gómez, ¿verdad? No, pues el pisto este está bueno, ¿eh? Esto yo nunca lo he probado tampoco. Es mermelada de... De oliva, de jalea real. Habrá que probarla. Vosotros siempre... Esta sierra de... Los billares, Jaén. De los billares de Jaén. Buen aceite, buena, buena. Tenemos cojiz, es que tenemos de todo. Mañana os pongo aquí... Mañana no, dentro de unos pocos de día os pongo más. Lo que pasa es que no se puede poner todos juntos, no me entran en la mesa. Vaya bueno que está el vino. Os lo digo de verdad. A estas horas que están ya las cabras hechas, no se escucha a nadie desde un fresco los grillos. No he escuchado a los grillos. Los pájaros. Y los pájaros. Bueno, pues nos vemos, autóctonos. A ver qué tal será mañana, que es otro día. Aparecí la canadra. ¡Viva! 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 ¡Gracias!